Música Hablaban de la calle, hablaban de lo fresco Sus argumentos se quedaron demasiado puestos Seguían inventando, seguían cotillando Sus palabras se quedaron demasiado cortas Hablaban de los barrios, hablaban de las drogas Ni que estuviéramos en Brooklyn Hago bullying con al que el rapero Que se cruce en mi camino, dictamino cual canino Que sigan los tópicos de los raperos masculinos Corra por moda, corra por sentimiento El perro viejo viene a demostrarte su talento Bailo sobre cada beat y sigo bien contento Putos ignorantes se metieron en un ciclo Andaban criticando cuando ni siquiera se atrevieron a coger un micro Tranqui colega que no pasa nada Dale tres caladas a tu pobre imaginario Y tira pa' tu puta casa No pueden conmigo mirar a ver como lo digo Ustedes querían rap y ustedes son testigos No pueden conmigo mirar a ver como lo digo Ustedes criticando yo sigo mi camino No pueden conmigo mirar a ver como lo digo Ustedes querían rap y ustedes son testigos No pueden conmigo mirar a ver como lo digo Ustedes criticando yo sigo mi camino Me pueden reclamar si me preguntaban como puedo mejorar Afro y al cabo son lo mismo de siempre puros compañeros fake Te abandonarán cuando menos les conviene, ok No tienes la altura de su altura Cuando cogen un micrófono y tiemblan con locura Demasiada presión para poca precisión Ha vuelto la versión más despiadada de este hijo de puta Dicen que mi estilo no varía, tampoco lo necesita Básame una base y único la lía Yo sé que doy letra en una pura melodía No podrá engañar a este perro sin bozar Si causo más estragos como el can sobre el instrumental Peleo con el beso hasta exprimirlo por completo Soy como Vin Diesel, no me puede ni frenar Rápido y furioso va este jodido titán No pueden conmigo, mira, a ver cómo lo digo Ustedes querían rap y ustedes son testigos No pueden conmigo, mira, a ver cómo lo digo Ustedes criticando yo, sigo mi camino No pueden conmigo, mira, a ver cómo lo digo Ustedes querían rap y ustedes son testigos No pueden conmigo, mira, a ver cómo lo digo Ustedes criticando yo, sigo mi camino No pueden conmigo, mira, a ver cómo lo digo Ustedes querían rap y ustedes son testigos No pueden conmigo mirar a ver como lo digo Ustedes criticando yo sigo mi camino No pueden conmigo mirar a ver como lo digo Ustedes querían rap y ustedes son testigos No pueden conmigo mirar a ver como lo digo Ustedes criticando yo sigo mi camino